¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me mordió, boludo! ¡Me mordió! Tiene hambre Muchacho, ¿eh? En el baú, en el baú En el baú, en el baú Se quemó la tierra ¡Aaah! Hola, ¿qué tal? Mira que conservadora esa ¿Está viendo fuego? ¡Aaah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, pero ya... Eh, vos las tocás todas, yo no toco ni ni, ¿no? ¿Tocas las llamas, mami? ¿Eh? ¡No toco nada! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Se va para allá, de aquel lado, no me la toco más, pero para allá se fue para el fondo, ahí está, ahí está. Ahí sí, se agarró un poco, se agarró un poco, se agarró, ahí está. ¿gállate? Se fue, ahí la tocó más. ¡Ah! ¡Ey, boludo! Me ha morido, boludo. Me ha morido. Le agarré con la punta, cuidado. ¿Qué me va? ¡Qué divertido, bebe! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!